Ahora sí vamos a entrar entonces en las noticias internacionales y vamos a hablar un poquito de Jake Balvin que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y vamos a empezar porque Jake Balvin ya le dijo al mundo que fue papá el domingo. En un cortito Twitter él comunicó querido Río, así le dio la bienvenida a su hijo primogénito al mundo con la modelo argentina Valentina Ferrer. Ellos al principio lo tenían muy escondido, sobre todo el embarazo, ni siquiera habían dado fecha de cuándo podía estar dando a luz Valentina ni cómo sería el nombre de su hijo, de hecho muchos fanáticos se dieron cuenta de que el nombre era Río por la cantante Karol G porque es muy amiga de Jake Balvin, recordemos que él es un cantante colombiano y obviamente ellos son muy amigos, entonces ella en un comentario de Instagram puso Bienvenido Río. Y bueno, así se dio a conocer el nombre de este primogénito de Jake Balvin que ya le dijo al mundo que está muy feliz y la gente no sabía ni siquiera cuándo iba a dar a luz y aparentemente pues lo dio en Nueva York. Aquí estamos viendo las imágenes Valentina, muy guapa, una modelo argentina. Ellos están juntos desde el 2018 y bueno, ya ahorita sí tienen a su hijo en sus brazos sanos y salvos. Seguimos entonces hablando de Jake Balvin y ahorita nos vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, ok, sí, Jake Balvin recorrió las calles de Nueva York vestido de Spider-Man. Le preguntaba a los neoyorquinos que si les gustaba el reggaetón y obviamente pues esto sacó muchas risas, contagió de alegría las calles de Nueva York después de casi un año de pandemia, después de tanto encierro. Jake Balvin siempre con sus locuras y le llamó mucho la atención la respuesta de un neoyorquino que dijo que le encantaba el reggaetón y ahí se quitó la máscara y lo reconoció de inmediato. Aquí lo pueden ver en pantalla. Jake Balvin siempre con sus ocurrencias se encontró al Chapulín Colorado y se encontró a más Spider-Man, se hacía llamar el Spider-Balvin. Y por último vamos a hablar de Jake Balvin porque apoyó mucho este mes a la comunidad LGBTIQ+, con un comentario que le hizo a Ricky Martin en sus redes sociales. Ricky Martin anunció en sus redes sociales hace un par de días que tuvo una colaboración con una revista junto con su pareja. Se sintió muy, muy, muy alegre de poder compartirle esto al mundo, sin embargo la respuesta de sus fanáticos fue muy desfavorable para él. Perdió muchos seguidores por las fotos que compartió con su pareja y para eso hizo estas fotografías con unas uñas muy largas, sacando por así decirlo su lado más sensible. Dijo que al momento de poder compartir esas fotos y al perder tantos seguidores no le importaba tanto perder los seguidores sino la causa de que esos seguidores lo dejaran de seguir y que sintió el mismo miedo de cuando habló por primera vez sobre su orientación sexual. Estas fotografías de Ricky Martin pues dejaron a muchos con la boca abierta porque más allá de saber de que sí, él tiene una preferencia sexual por su mismo sexo, nunca lo habían visto tan femenino como en esta foto. Adair Santos, Madeleine. Primero que todo, hablando de lo que ocurrió, yo todavía no entiendo por qué tú seguirías en redes sociales a Ricky Martin sabiendo que es abiertamente gay y te va a sorprender o te va a molestar que él suba fotos con su pareja. Así es. O sea, primero no entiendo eso, ¿por qué lo haría? Es que todo se resume a eso, Madeleine. Entonces, si no soportas que un gay muestra a su pareja en sus redes, ¿para qué lo sigues? Empezando por ahí, porque por ahí vino el tema de la foto que muestra Ricky Martin con estas uñas. O sea, ¿cuál es el sentido de seguir a un artista que es incluso un propulsor de la comunidad, un líder de la comunidad, alguien que representa a la comunidad, es miembro de la comunidad, que ya estuvo muchos años, que todo el mundo sabía que era homosexual y que en un momento decide decirlo públicamente. Entonces, ¿para qué seguirlo si cuando sube una foto con su pareja, que es su esposo, que tienen hijos incluso? Sí, una familia. ¿Por qué te sorprendo? ¿Por qué deja de seguirlo? Lo que pasa, Madeleine, es que muchas personas siguen o creen que están siguiendo al artista, al que ven en televisión cantando en los videos, en los conciertos. Sí, de Ricky Martin. Al que buscan es ese lado de Ricky Martin, pero cuando Ricky Martin después muestra su lado humano, porque es un ser humano igual que todos nosotros con vida privada, que él sube en sus redes sociales lo que le da la gana. Exactamente. Y ahí es donde la gente se molesta, pero no saben diferenciar eso. Pero es que las redes sociales... Eso es lo que no entiende la gente, Madeleine. La gente cree que está siguiendo al Ricky Martin, que salen los videos musicales. No. No sé, a estas alturas que tú no sepas que los artistas comparten su vida personal, a través de las redes sociales y eso te sorprenda, me parece. Todo, todo el mundo comparte su vida personal. Y si a ti no te gusta... Yo he dejado de seguir a algunos artistas que siento que me dejaron de dar el contenido por el cual yo los seguía y los dejé de seguir, listo. Bye, Duwey, Ricky Martin. Válido tu punto. Ricky Martin es mi ídolo. Y seguirá siendo mi ídolo. Válido tu punto. Ok, vamos a seguir con estas notas y vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en días pasados con Justin Bieber. Yo creo que la tolerancia llega hasta un límite y Justin Bieber se supo controlar versus el Justin Bieber de hace un par de años, que son muchos los comentarios que antes hubiese vuelto loco. Él estaba llegando a su casa, como pueden ver en este video, y encontró a unas fanáticas que le estaban pidiendo fotos, lo pidieron incluso hasta poder abrazarlo, y él muy amablemente les dijo, miren, yo estoy llegando a mi casa, yo llego a este lugar y yo lo único que quiero es paz, quiero estar tranquilo, estoy a punto de ir a comer porque acabo de tener un día muy pesado. ¿Será posible que por favor ustedes me den el espacio? Vamos a ver el video. Fui amable, fui amable. Mi opinión personal, un aplauso de pie para Justin Bieber, hay muchos artistas que simplemente pasan de largo, él se detuvo, dio explicaciones que no tenía por qué darlas, pero dio explicaciones de una forma muy amable con sus fanáticos que al fin y al cabo todos sabemos de que todos los artistas están donde están por sus fanáticos, pero lo repito, yo creo que hay una delgada línea que hay veces que no se sabe. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que hizo lo correcto y demostró mucha madurez, pues abordándola, o sea, está llegando a su casa, esta gente pues no tiene nada que hacer. No, y además lo dijo muy amablemente, pero ¿cuántas veces él se va a poder parar a explicarle a la gente afuera de su casa que él está cansado y que quiere llegar a su casa? Voy a hacer abogado al diablo, voy a hacer abogado al diablo, ahí es una vía pública, vamos a empezar por ahí, eso era una cera lo que yo vi ahí. Él estaba llegando a su apartamento y eso es una cera donde los fanáticos pueden estar. Ey, ese es el precio de la fama y ese es el precio de ese millonario. Claro, claro, es cierto. Espectacular, ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, espectacular cómo él reaccionó, cómo se paró, tuvo la delicadeza de explicarles, pero ey, así son los fanáticos. Si a mí me pasa, a ver, vamos a trasladarlo al deporte, si yo sé que ahí vive Roger Federer y yo sé que en media hora va a llegar Roger Federer, yo voy a hacer el intento. Y hubo respeto de ambas partes, a mí no me parece que se hizo nada malo ahí. Muy bien, muy bien Justin Bieber. Y causa gracia que él le explica, le dice, vengo cansado, o sea, aquí quiero descansar. Y la muchacha dice, ah, ok, bueno, me das un abrazo. Exacto. O sea, la muchacha ni le prestaron atención. Ella siguió con el tema de que quería el abrazo, pero bueno. Y van a seguir ahí, yo pienso. Definitivo. Exactamente. Bueno, y para finalizar, volvemos a un tema nacional y es una noticia súper linda que vimos hoy en las redes sociales. El Sech compartió una historia que aparentemente ya la compartió muchas veces, pero le dio un ingrediente extra. Y es que se encontró a alguien que lo ayudaba cuando él trabajaba en la calle, cuando no era nadie, cuando no tenía casi nada. Se encontró con esta persona que tanto lo ayudó y le regaló un carro, porque aparentemente esta persona tenía un carrito, pero era como que casi que no lo tenía, no le funcionaba. Además, el equipo de sonido que el Sech le había dado hace cinco años atrás le dejó de funcionar y el Sech le regala un carro súper equipado. Pero mejor véanlo ustedes mismos. Mi gente, no sé si se acuerdan de la historia que yo siempre lo cuento del equipo de sonido, de la persona que me ayudó cuando yo estaba trabajando en la calle y todo eso. Lo que pasa es que me lo encontré cinco años después y prácticamente no tiene carro y parece que el equipo de sonido que yo le puse se quemó también. ¡Qué loquera! Y tengo una idea, miren esto. Parecido. Ajá, claro, lo presentaron aquí, ¿no? ¡Más claro, hermano! Más claro que esto, que yo. Más claro. Más claro que esto, tú sabes que lo menos que podía hacer, sabes, siempre estuvo ahí cuando yo no tenía y muchas gracias, hermano, ¿verdad? Fue ahí, hermano. ¿Qué te voy a decir, papi? ¿Qué te puedo decir? No, te amo mucho. Yo también. Más claro y fruta, lo vamos, vamos para acá. Gracias, papá. Gracias. Oíste. Definitivamente un video muy emotivo. Qué bueno, qué bueno. El que convirtió el sesh. Ya vendrán tal vez algunos haters para decir, pero ¿por qué lo compartes? ¿Por qué? ¿Por qué dices lo que hiciste? Pero bueno. Es su dinero y son sus redes también, ¿no? Y son sus redes, exactamente. Y me imagino que eso tiene que estar generando muchísimo. Exactamente. Sí, ya lo he visto en lo que va de las horas que lo publicó, ya lo he visto en varias cuentas de redes sociales. Así que gracias, Carolina, por tenernos actualizados de toda la farándula nacional e internacional.